El mejor fútbol de Parfán, el mejor fútbol de Parfán en su carrera. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Ah, te cuento! Mira, mira, mira. ¡Uno para Ibandia! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol de Perú! ¡3 a 1 el partido! ¡40, Eric Osores! ¡No darte su crédito porque ha hecho un buen partido! ¡Presisto por la conozca! ¡Pero si no estuviese que pase! ¡Tran casa las desanedades, ya! ¡Tran casa! ¡Sasas, asas, asas! ¡Al final! ¡Qué pasapapagos! ¡Está bien, le den! ¡Buen partido! ¡Pagaron precios de las entradas! ¡Bien, por favor!